Noticias Pemex TV El gobernador del estado Táchira, José Vilma Mora, informó que fueron recapturadas tres personas en la ciudad de Cúcuta, quienes se habrían fugado de la sede del CICPC en San Antonio el pasado fin de semana. 43 ciudadanos permanecen privados de libertad en este recinto. No hubo complicidad interna. Dentro del informe que hemos recabado, no ha habido una complicidad interna. Incluso los miembros del CICPC evitaron que se fugaran el resto. Señaló que espera la llegada de 20 cisternas diarias para normalizar el servicio de gas en la entidad. El ritmo que nos ha llegado son 15 diarias, pero producto del cierre de vía, producto de la afectación que habíamos tenido la semana antepasada y también que no hay problema en el Táchira, gracias a Dios, pero hay problema en la autopista Machique-Colón, en la autopista Maracaibo-Machique. Hay una afectación de cierre de vía y eso ha evitado que venga el número suficiente de gandolas con gas al estado Táchira. Desestimó el paro cívico convocado en la población de Rubio. El gas que iba para Junín, si hay en Junín, si hay en Junín, si hay en un paro cívico para evitar que nos quemen las unidades, como ya lo han hecho, vamos a llevarlo a otro municipio. Ahora, yo no creo que es el municipio Junín, que es el municipio con la segunda mayor población del Táchira. Yo creo que son algunos que trancan la vía para afectar el libre tránsito, que la gente vaya a las escuelas, a las universidades, se van a perder más consultas médicas especializadas, consultas médicas ya planificadas, operaciones. Seguro que ahí en la cola hay gente que se va a hacer las transfusiones, que tienen que hacerse de tratamiento médico, de diálisis, etc. Los paros cívicos hay que manejarlo con cuidado. Dos sujetos pertenecientes al Clan del Golfo fueron abatidos en el municipio Pedro María Ureña. Otras cinco personas fueron detenidas durante esta operación militar en frontera. Mayerlin Villanueva, Pemex TV